Caballito a la sal En grande esta restaurina demuestra tu afición En grande así por otro mar le demuestra tu carrera Al son de aguacabuanraba el son de las patas Al son de aguacabuanraba el son de las patas Hubo soñar la sal que el hilo bailaba Hubo soñar la sal que el hilo bailaba Alejandro, Rafael, Valentín, Balibón, Gerardo, Manuel Con cariño para todo el sur del Perú Al son de aguacabuanraba el son de aguacabuanraba el son Aburrimenita, borrame la pierna Y en agravinita, los ojos a sube Por tus lindos ojos, querida Daría En las actas finales de aquí a todo bravo Toros, tramos, caballos, diosos Son estampas de mi tierra De mi tierra Chukibandira Toros, tramos, caballos, diosos Son estampas de mi tierra De mi tierra Tranquilita ¡Ai, bebé, querido! O esa mandorina Para la provincia de Don ¡Ai, bebé!